qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal el sazón del ángel el día de hoy vamos a hacer una salsa verde tatemada que en sus sabores es bastante acidita y va muy bien con los jugos de una carne asada entonces vamos a iniciar ponemos a asar nuestros tres ingredientes que los tomates los chiles jalapeños también el ajo vamos a esperar hasta que tengan un color un poquito negro uniforme y empezamos a sacarlo del asador que no se te quemen de más los chiles después vamos a pasar a la licuadora estos mismos tres ingredientes vamos a echarlos a nuestra licuadora y nos vamos a apoyar con un poquito de agua esto para que la molienda quede perfectamente la sal bien importante y bueno pasamos a moler ok vamos a vaciar el resultado de nuestra licuadora de salcita ya tomó forma pero bueno faltan los ingredientes le van a dar muy buen sabor este cuartito de cebolla lo rebanamos finamente por favor y también lo vamos a agregar aquí a la salsita así sin asar de nada directo a la salsita y algo que le va a dar muy buen aroma el cilantro para para nuestra salsa y listo si te das cuenta esta receta está muy muy sencilla pero tiene el carácter necesario para agregarse a una carne asada espero lo hayan disfrutado mis amigos nos vemos la siguiente receta y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales esto 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 Gracias por ver el video